estas son las 5 noticias de chema patrón millones el estafador de guard y cuantos señores esta persona está usando la imagen de alofoque nikki yang y el doctor natra señores para así convencer a muchísimas personas y robarle su dinero ya que este personaje que no está muy bien de la cabeza ha engañado a más de mil personas con más de 17 mil dólares y está dañando la imagen de nikki yang alofoque y el doctor natra por lo que te pido que le haga llegar este vídeo al doctor natra ya que esta persona dice tener una entrevista con alofoque y está engañando muchísimas personas señores y esto puede hacer un gran daño la imagen de alofoque y marciano ya que marciano le hizo una entrevista esta persona y muchas personas quisieron confiar en él pero marciano finanza le hizo de entrevista inocentemente ya que él no sabía que patrón millones era un estafador señor él lleva estafado a más personas con una supuesta empresa llamada millones inves la verdad que yo no entiendo cómo hay personas que pudieron caer en este gancho de este personaje con la cara de loco que tiene este personaje yo no le daría ni un puesto señores y la cantidad de historia que sube este personaje que no tiene ningún tipo de sentido no entiendo cómo hay personas que en verdad cayeron en el gancho de patrón millones señores yo lo quiero que te vea una de las historias que sube este personaje para que usted mismo diga si esta persona está cuerda o no lo que va a ser reconocido no lo conozco el pano pero se acercó por mí por las pulsa chocabro entonces le mató en el aeropuerto internacional de miami hablamos de mante mío que usted no coja vaya sería ahí ruede durísimo durante que un nadie está en usted quédense en su mundo de fantasía yo tengo la vida real y va a volar ahora aterriza esto es para mi familia porque todo se queda aquí por dios ahorita esto es para mi mamá para los pana mío lo que saben quién soy yo desde cero llega aquí yo tuve que era ni a pila ahorita y lleva todo de mí se me bloqueó la tarjeta justamente casi volviendo el avión casi dejándome el avión pero no no mentira no me ha dejado lo que pasa es que cada una de esas van para toda la gente mía y eso son pruebas yo tuve que llamar banco durísimo está llegando eso se llama el precio bro yo pague mi precio y tú estás pagando tu precio lamentablemente toda la vida de la vida real esto no es la gente ya no como yo subí el otro día ah